¿Qué es el Comedores Económicos? Sí, bueno, durante el huracán vendrán muchas lluvias y están ya habilitados los refugios oficiales, albergues. ¿Ustedes van a llevar a los refugios? Sí, tan pronto se apertó un refugio, el COE nos notifica y entonces nosotros inmediatamente de acuerdo a la cantidad de personas pasamos a alimentarlo totalmente. Le damos el desayuno, se le da la comida y ocasionalmente también se le da la cena, dependiendo la circunstancia, porque a veces es de manera preventiva. ¿Tú tienes experiencia en el 98 cuando yo estaba en los Comedores Económicos? No, no estaba en los Comedores Económicos. Tú no estabas, bueno. Pero de todas maneras, sí estuviste cuando lo de Haití. Sí, me ha tocado dos veces cruzar Haití, cuando el terremoto y cuando Matthews. Ya, ¿verdad, Matthews, el año pasado? Sí, el año pasado. Que fue terrible. Sí, sí, muy fuerte. Y son experiencias cada vez muy diferentes, porque en aquella ocasión estábamos hablando de un colapso total de la sociedad haitiana con el terremoto. Las principales instituciones, todo el gobierno se vino abajo. Y ahora hubo muchos daños materiales, pero las instituciones estaban ahí, colaboraron y cooperaron mucho y por eso se pudo hacer en un tiempo récord el trabajo. Sí. Entonces, decía que lo principal ahora, durante el proceso de paso de los efectos del huracán, lo primero que tienen que hacer los dominicanos, los ciudadanos, es llevarse de las orientaciones que van a estar dando, emanando constantemente los organismos de socorro del Estado. Sí. Que no se aventuren, que no salgan, que muchas veces la gente quiere salir a bañarse en una lluvia bastante fuerte porque lo ven divertido, pero que esa diversión le puede costar la vida. Y lo que tratamos y lo que se busca es preservar primero la vida humana. Cualquier cosa material se recupera. Sí. Pero la vida no. Entonces, le hacemos un llamado a que todos los ciudadanos, durante el proceso, sigan cabalmente las orientaciones de los organismos de emergencia. Ahí están los teléfonos, por si quieren ayudarme a hacer la entrevista, a Nicolás Calderón de los comedores económicos. Nicolás, ¿cuántas personas comen diariamente de los comedores económicos? Bueno, de acuerdo a... Globalmente. De acuerdo al último inventario que hicimos, el último corte, están diariamente acudiendo unas 120 mil personas aproximadamente. Eso es muy significativo porque para nosotros ha ido en incremento la producción, ya que la gente a medida que ha ido viendo la mejoría en la alimentación, ha ido confiando y ha ido entonces consumiendo lo que es el producto de comedores económicos. Eso es muy importante. Lo que usted decía ahorita, los mecanismos de control, medio ambiente, o sea, que no haya ratones, no haya cucarachas, que esté limpio, que esté higiénico. Usted tiene controles de eso. Sí. La calidad del producto que se va a vender, la presentación, nutricionistas que manejan el tema de la cantidad de calorías, de proteínas, de esa cosa que uno tiene que comer. O sea, que eso está muy interesante. Hay una llamada. Buenos días. Aló. Yo quería decirle que deberían a la casa, decirle que manden el agua a los hogares porque ahora no mandan el agua y después cuando llueve tampoco la mandan porque está contaminada. Muy bueno lo que usted está diciendo del agua. Claro. Para los comedores económicos, para usted en su casa, almacene la mayor cantidad de agua que usted pueda tener en estos. Claro, el agua es muy fundamental. Es fundamental porque después los ríos se llenan, se ensucia y usted no tiene. Entonces, una de las medidas a tomar es el tema del agua, resolver ese problema, abastecerse por lo menos para tres días de agua. O sea, que eso es sumamente importante, de agua de tomar y de agua de uso. Y recuerde, si se acaba el agua de tomar de botellón, hiérvala, hiérvala de la llave. Claro. Y entonces usted mismo potabiliza su agua. Hay otra llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. ¿De dónde me hablan? De Sabana Perdida. Haga su pregunta. Sí, por favor. ¿Dónde están ubicados los de comida sólida? Para uno comprar en Inespre o algo así. Bueno, ustedes no hay Inespre, pero ustedes los comedores económicos, ¿ustedes la están vendiendo o le están regalando? Tenemos en Sabana Perdida, justamente en el cuartel de los bomberos, una cocina móvil, que diariamente le está regalando la comida todos los días a todas las personas que acuden. Precisamente hay una imagen que aparece ahí donde se ve unos jóvenes con algunos valores. Vamos a repetir las imágenes, por favor. Que es justamente en Sabana Perdida. Ahí diariamente se despachan mil y pico de comida diaria. O sea, fundas. No, estamos hablando de raciones cocidas. Y tenemos otra cocina móvil que está en La Victoria, que también pertenece al municipio de Santo Domingo Norte. Pero hay personas que hicieran la sólida. La sólida, sí. Nosotros tenemos ese programa solamente que lo estamos implementando hasta ahora en la región sur. En la región sur. Sí, porque es como especie de un programa piloto. Tenemos la pobreza muy acentuada en esa zona y estamos buscando ver cómo reducimos un poco el hambre y la necesidad. ¿Dónde queda la cocina móvil de Sabana Perdida? En el destacamento de los bomberos. Destacamento de los bomberos. Ahí en la charla de gol, en Sabana Perdida. Y otro en La Victoria. Y hay otro. Mire, esas son las imágenes. Ese es el comedor que está, es una cocina móvil que está en Los Bomberos. Los bomberos de Sabana Perdida. Hoy, de manera gratuita, se le da la comida. ¿Y por qué gratuita? Lo que pasa es que fue una reunión que tuvimos con la Junta de Vecinos. Son gente muy carenciada. Entonces, la intención del gobierno era que le pudieran llegar esos alimentos a esa gente que tiene la necesidad. Entonces, bueno, vamos a donársela. Y entonces, se le da como una donación. Y estamos hablando de gente que va y usted ve que paran el triciclo fuera, la limpia bota, el que vende el plátano. O sea, las personas que comen ahí son gente que viven del empleo informal. Entonces, el gobierno les regala la comida. Sí. ¿Cuántas raciones usted me decía? Unas 120 mil estamos produciendo diariamente. Pero, ¿para ese? Ah, no. Ahí se están despachando mil y pico de raciones diarias. Ya. Entre 800, 900, 1.100, así, diariamente. Y es regalada. Sí. Bueno, ya usted lo dijo por aquí, va a ir más gente. Bueno, sí. Yo me imagino que se devolverá. Va a ir más gente a buscar comida gratis. ¿Quién no? Bueno, es la misma comida, la misma calidad. Ustedes tienen una cadena de elaboración y de distribución más o menos con la misma calidad en todos los sitios. Sí, nosotros semanalmente suplimos los almacenes de los comedores y se les manda los mismos productos a todos. Y se trata de que sea el mismo menú, que el día que damos a Robichol y carne en el comedor de Los Minas sea igual en el resto de los comedores. Estamos hablando de unos 37 comedores a nivel nacional en todas las provincias. Solamente no tenemos presencia física en el caso de la provincia Peravia, Atomayor y la provincia de Altagracia. Bueno, y la provincia de Sánchez Ramírez. Lo que pasa es que tenemos un proyecto y el de Atomayor también. Ya. Que pronto estaremos también abarcando dos provincias más. Esa experiencia de los comedores económicos. Yo sé que lo inició Balaguer, pero ¿en otros países hay esa experiencia? Lo inició Trujillo. Ah, Trujillo. En el 43. Estamos hablando de una institución que tiene 75 años. Ay, que yo nada más lo conocí cuando Balaguer. No, claro. Porque en San Francisco de Macorís, donde estaba la estación del ferrocarril Sánchez La Vega, ahí fue que se estableció los comedores económicos. Sí. Y yo sé de toda la gente que iba a comprar la comida. O sea, le estoy hablando del gobierno de Balaguer. Antes yo no conocía en mi pueblo que daban comida. Leches y una leche. Sí, las que le hacían leche van. Sí. El comedor comenzó, vamos a decir, a tener instalaciones físicas justamente a partir de los 12 años del presidente Balaguer. Trujillo lo comenzó en el 43 a través de una ley de emergencia que dictó por los efectos colaterales que nos causó la Segunda Guerra Mundial. Escaseaba mucho lo que era la llegada de alimentos a la República Dominicana. Y para poder garantizar la alimentación de los dominicanos, entonces se creó a través de un plan de emergencia los comedores económicos que funcionaban en principio en los destacamientos policiales y militares. Ahí se preparaban los alimentos en las cocinas y se salían y se paraban en una esquina con, como dicen en el campo, con unos bidones de chocolate, avena o pan y le iban dando al que pasaba un vasito de avena con un pan. Era para que no... Amortiguar un poco el hambre. Posteriormente, el presidente Balaguer, el general Mérido Marte, que falleció incluso creo que un hermano. Un hijo. Un hijo. Recientemente, trajo un modelo de México, que es el actual que tenemos. Trajo este modelo de México. En Brasil, el presidente Lula lo implementó. En Brasil, sí. Los restaurantes populares. Pero iba a comer todo el mundazo ahí, o sea, funcionarios, clase media iba, eran como unos restaurantes y era una comida que costaba 50 centavos de dólar, más o menos. Sí, aquí nos cuestan ni 10 centavos de dólar. Es una inversión social. Aquí es casi regalada. Sí, es una inversión social que apuesta a la alimentación y a la paz social también, porque una gente con hambre y no encuentra qué comer es capaz de cualquier cosa. El caso es que prácticamente en todos los países de la región existen este tipo de programas, incluso de Estados Unidos, que es un país desarrollado y bastante rico. Donde quiera hay pobres. Más focalizado. Donde quiera existen los pobres del mundo. Sí, para personas discapacitadas, personas ya jubiladas. En Perú, existen más de 700 comedores en Perú. Pero ellos tienen lo que le llaman club de madre, que es ya como un círculo especial. No es abierto a todo el que quiera, como en el caso de aquí y el caso de México. También existe en casi todos los países. Entonces, Haití, yo le ayudé a los gobiernos pasados a poder iniciar el programa de comedores económicos. Se han estancado un poco porque Haití vive prácticamente de la caridad internacional. Y su flujo de alimentos y de recursos depende mucho de las donaciones y ayudas que le llegan. Entonces, tiene su alta y su baja, pero han comenzado. Yo le habíamos dejado unos 10 comedores funcionando. Ya. No sé cómo iría, pero los reportes que he tenido que le han sido bastante efectivos y yo he querido ampliarlo. ¿Comen los haitianos de los comedores económicos? ¿La comunidad haitiana que vive aquí? Sí, comen muchos. ¿Que vive aquí? Comen muchos haitianos, sobre todo aquellos que están trabajando en el sector construcción. Van, compran la comida, a veces va a un solo y compra la del colectivo que trabaja en determinadas construcciones. Y es como le digo, una válvula de compresión social que tenemos a través de los comedores económicos. Y que garantiza la seguridad alimentaria, o sea, garantiza que usted coma al mediodía. Y una comida con calidad y más o menos dentro de la cultura alimentaria de nosotros los dominicanos. No, y es un mandato de la constitución misma que en su artículo 8 obliga al Estado a garantizar el acceso a los alimentos, a la población y también la alimentación. La alimentación es un derecho fundamental consagrado en la constitución de la república. Nicolás, me están haciendo señas que el tiempo se nos acabó. Pero antes de irnos, recuerden que tienen comida casi gratis en los comedores económicos establecidos en los diferentes puntos del país. ¿Piensan ustedes tal vez establecer alguna cocina móvil en algún punto? Estamos abriendo comedores móviles en barrios populosos. ¿Comedores móviles? Porque hay una situación que, por ejemplo, los barrios de la parte alta de Santo Domingo le quedan lejos a los comedores, por ejemplo, de Cristo Rey y de Los Minas. Entonces uno en el corazón de la barriada instala una cocina móvil. Y entonces podemos abarcar a las personas de muy escasos recursos que habitan ahí, que muchas veces les resulta difícil poder pagar un motoconcho o un carro para ir a un comedor y volver. Bueno, pues uno le coloca una cocina móvil ahí y solamente tiene que ir a un minuto o dos de su casa donde está el comedor y puede tener acceso a la alimentación. Bueno, gracias por la información. Señores, acuérdense, fundamentalmente lo que esperamos hasta ahora, a menos que cambie y baje, vamos a orar para que suba y nos toque lo menos posible. Pero por lo mínimo vamos a tener muchas, muchas inundaciones, muchas aguas, así que hay que tomar medidas. La señora que llamó muy atinada, preserven, tomen agua por lo menos hasta el domingo, en todos los envases que puedan tener, porque el agua va a llegar sucia, turbia, por las inundaciones. Así que tomen su medida de lugar. Vamos a orar, yo creo en la oración y en su poder, para que se aleje Irma, lo más posible de nuestras costas. De toda manera, por más que se aleje, va a haber agua. A partir de mañana, los vamos a sentir, por lo menos en la noche. Desde las 8 de la tarde, yo creo que se van a ir sintiendo las aguas, según el mapa que tenemos de meteorología. Gracias Nicolás Calderón, gracias a ustedes por su atención y quédense con Divac y Prat, con su comida de hoy. Bye, bye.